Es mi Soso 1G Primero día con un ojo En la boutique de esta facha va a comprar vera Si quiero batir a mí Miro al lado un ojo princesa sin arena Bonitas cobertas en boca Bonitas cobertas en boca Baby, si me voy a poner en boca Bajudo marcan ya corso Bona se tasse duña que me incondone Bajudo marcan ya corso Bajudo marcan ya corso Yagi je je pantene obo abosso Bajudo marcan ya corso Juro ami por viri dan got Mpera mal todo día son curti Cunha mani ya bugata dan post Bajudo marcan ya corso Bona se tasse duña que me incondone Bona se tasse duña que me incondone Bajudo marcan ya corso Bona se tasse duña que me incondone Bona se tasse duña que me incondone Bona se tasse duña que me incondone Bajudo marcan ya corso Bona se tasse duña que me incondone Bona se tasse duña que me incondone Bona se tasse duña que me incondone ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!